10, lo que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad, no finges, si he venido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta, pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo vuelta, que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará 10, nunca me dices que me amas, 9, siempre cambio la verdad 8, cuando salgo de la casa, 7, casi siempre llego a las 6, no me agradan tus detalles, 5, la estructura no está igual, 4, se nos apagó la llama 3, casi voy a terminar, 2, si no hay amor, no hay nada Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo vuelta, que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido, lo nuestro se terminó, sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo, ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo, y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero, el amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un torneo, y su mirada un torneo de misterio Cuando ella llega siempre, suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo, si la beso La conciencia me dice, que no la debo querer Y el corazón me grita, que si debo La conciencia me frena, cuando la voy a querer Y el corazón me empuja, hasta el infierno Al abismo, dulce y tierno, de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello La conciencia me dice, que la debo olvidar Y el corazón me grita, que no puedo La conciencia no sabe, que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso, de unos besos De un te quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Que lo piense bien, que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Ríndete que el amor te venció No me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como uno más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Cómo se arranca Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía Y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Yo al que nada le importó Lastimar a aquella flor Es radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Yo lloro Y es que en mi oro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó Lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro, ¿cuánto sufro? Sufro, lloro Y es que aún lloro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro ¿Cuánto sufro? Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia No he dejado de quererla Mi corazón Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Y yo me consuelo en mi desvelo Pensando Que ella también es mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un torquete misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra Un querer al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra Un querer al corazón Y la conciencia No tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto del querer Cuando se aprende A sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera Y me entregue Sin condición Pero me grita La conciencia Que lo piense bien Que no cometa Esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada Esta ocasión Pero me grita La conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita La conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor Te venció Pero me grita La conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia Y la razón Me volvieron a hablar de ella Y mi mente Sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía Y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo Yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Lloro Lloro Y es que en mi oro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó Lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Lloro Y es que aún lloro Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus gestos Sufro Cuanto sufro Me volvieron a hablar de ella Mi corazón me sintió tan cerca como ayer Me volvieron a hablar de ella Mi corazón me sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia Cuando me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me consuelvo en mi desvelo pensando Que ella también es mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Justo que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho casco con la verdad No finges Si he tenido fallas Tú también Se hizo tarde para hacer felices Sin comentarios, yo lo sé, cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hace aún falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta, que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta, que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino a buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como no más Cada mañana Hago el intento Para cuidarte Pero me que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me deshuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que se amen de a mí Por favor Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí Por favor Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no cometa esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traer la decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció No me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón No me grita la conciencia No me grita la conciencia